Buenas tardes a todos los lectores de Vida de Compromiso. La semblanza sobre mi madre Rosa Rodríguez de Tabla. Muchas de las profesoras y las lectoras me comentaron que uno de los personajes que más había llamado la atención en ellas era el personaje de Raúl Pellullo. Yo les cuento que él habló, presentó la novela en Chitré y les prometo conseguir el video. Quiero que sepan que este video fue grabado por su esposa Ailid de Tapia en un celular. Por eso ustedes pueden ver un ligero movimiento que voy a tratar de corregir en la edición. Pero fueron tantas las solicitudes. Yo les digo, Pellullo vive en Chitré, pero déjenme ver si yo puedo rescatar el video. Ailid lo hace. Su hijo Raúl, Raúli como le llamo yo, el de travesías mágicas, que ustedes los conocen ya por las novelas, me lo mandan. Y ahora, a continuación, ustedes van a ver las emotivas palabras que pronunció Raúl ese día de marzo en la presentación de Vida de Compromiso. Lo primero que quiero hacer, y voy a entrar por derecho, porque es tan fuerte lo que en este momento yo siento, después de haber leído la novela, y entender cosas que va a ser muy difícil, que todos los que la lean, no la entiendan, si yo no cuento cuál ha sido el compromiso, no sólo de mi madre, sino también de Rosmery. Para Rosmery hubiera sido mucho más elegante, hubiese sido mucho más espectacular, que la narración por la familia la hiciera Juan Carlos. Porque Juan Carlos es la estrella de la familia. Juan Carlos es el que mi madre más quería, y aunque él no lo acepte, es cierto. Y no solamente era el que mi mamá más quería, éramos el que todos más queríamos, incluyéndome a mí, porque tú eres mi hermanito querido. Todos, para ti, para nosotros, tú fuiste siempre la estrella desde que éramos unos infantes. Por eso, al mencionar este compromiso, ¿por qué el compromiso de Rosmery? Porque Rosmery, y ustedes lo van a entender en la novela, Rosmery fue el mudo testigo del compromiso que yo adquiero con mi madre, siendo un niño de 12 años. Dios, una noche, si se me quiebra la voz, o una lágrima me corre, no se preocupe. Déjenme que yo desflore esta pena, que ha sido al haber perdido a mi madre. Hacen 30 años, y como Amparo dijo, constantemente nos salen. Cada vez que salen con una metida de pata, cada vez que salen con algo abrupto, uno siempre recuerda la sonrisa y la especialidad de mi madre para transformar lo duro en algo pasajero. Pero es una noche de invierno, que yo oigo un sollozo. Me asusto, porque en la casa chica de nosotros, donde todos dormíamos juntos, algo estaba pasando. Me paro, porque desde chico nunca le he temido a nada. Y encuentro a mi madre sentada, con la luz apagada, en la mesa del comedor llorando. Y yo le pregunto, mami, ¿por qué tú lloras? Su respuesta fue, no sé cómo estirar más los dólares. Ese día, ese día yo le prometí a mi madre, que en el momento que mis manos tuvieran la fuerza necesaria, ella jamás se preocuparía por plata. Y tú sabes que fue un compromiso cumplido. Mi madre fue una mujer muy buena, una mujer muy noble, y yo nunca entendí, y en mi juventud siempre le reclamé a Dios, que por qué una persona tan buena como mi madre, había venido a este mundo a pasar tanto trabajo. Un solo novio, un solo esposo, un solo hombre en la vida. Las circunstancias económicas nos separaron, y ella jamás se dio. Nunca, nunca, nunca se dio. Siempre se mantuvo, y fue su ejemplo, el faro de luz que nos guió y nos llevó donde hoy estamos. ¡Qué orgulloso me sentí yo cuando vi que Rosemary, no solo en el título de la novela de nuestra madre, simbolizaba lo que ha sido nuestra vida, sino la de ella, la de Juan Carlos, la de Solvín, la de Ecta, la de Marisela y la mía, que ha sido una verdadera vida de compromiso. Nosotros, no importa que caliente esté el sol, no importa qué largo sea el día, lo que tenemos que hacer, lo hacemos. Y siempre, bajo los parámetros de rectitud de mi madre, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de adónde salió esta familia Tapia? Nosotros todos somos nacidos en Panamá. Llegamos aquí cuando yo tenía cinco años y las mellizas tres. Pero, ¿qué somos si somos de un origen tan humilde, del cual nos sentimos tan orgullosos? Porque somos una combinación genética maravillosa. Somos el hijo de una santa, con el último de los aventureros. Mi abuela le decía a mi mamá, Rosa, tú una mujer tan fina, tan elegante, ¿cómo te fijaste en el vaporino este? Porque ese era mi papá, un hombre que nos dio las mejores lecciones de vida, que no nos dejó de ir en riqueza, pero cómo nos enseñó a enfrentar la vida. Por eso es que hemos logrado todo lo que hemos logrado, por las enseñanzas de mi madre, por la fortaleza ante la adversidad y aquella audaz interpretación de la vida de Chango el Magnífico. Yo, Raúl Tapia, de Yuyo, les voy a pedir permiso. Les voy a pedir permiso porque voy a hablar con mi madre. Lo haré como lo hago en silencio, casi a diario, pero por culpa de los médicos, hoy tengo que hacerlo en público. Rosa, madre mía del alma que estás en el cielo, hoy te puedo decir en vos en cuello que yo, tu hijo, te cumplí todo. Nunca abandoné a ella. Nunca abandonaré a uno de tus hijos. Te prometí cosas que nadie sabe. Me hiciste prometerte que nunca nadie te sacaría de Chitré y tus restos reposan en Chitré. Te prometí yo que tu esposo Santiago vendía Chitré. Y tú me dijiste que él no quería porque él era muy capitalino. Y yo le dije, ahora el que manda soy yo y yo lo traigo. Y lo traje y está enterrado a tu lado. La mayor de tus hijas también te la tuve a tu lado. Por eso, madre mía, allá en el cielo donde tú estás, cuando pases por el Olimpo y te encuentres con reyes y guerreros, pregunta por los espartanos y cuando los encuentres, dile que tú tuviste un hijo que también, igual que ellos, cumplió con todo. Gracias. Gracias. Gracias.